Al hablar sobre el arte en Ecuador nos lleva por comienzos muy interesantes y en ocasiones dramáticos. Hay que recordar que el tema del indio en Ecuador ya había sido topado en el siglo XIX, en las obras costumbristas en las cuales se mostraba al indio en la vida cotidiana de servir. Al pasar el tiempo, la opresión española abrió el camino para ideas de izquierda libertarias, dando como resultado el realismo social. El realismo social surge en la década de los 30s y 40s, en la cual las ideas políticas de izquierda rechazaban la explotación de grupos sociales minoritarios. El realismo social tiene el propósito de denuncia hacia el trato o forma de vida que tienen estos grupos. Podemos decir que su objetivo es dar voz a los sin voz. Del realismo social nace el indigenismo como respuesta a la marginación y explotación de las comunidades indígenas. Varios artistas ecuatorianos abrazaron esta causa y comenzaron a crear obra con esta perspectiva indigenista. Los artistas que hablaron sobre este tema en sus obras son los siguientes. Camilo Oegas, Eduardo Kingman, Diógenes Paredes, Pedro León, Leonardo Tejada, Osvaldo Guayasamín. Acompáñenme en este viaje de conocimiento por las obras de estos artistas que mostraron la realidad de una sociedad. Eduardo Kingman, 1913. Fue un connotado pintor, dibujante, grabador y muralista lojano. Nació en Loja, Ecuador. Kingman estudió por primera vez con Víctor Mideros en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Estudios posteriores los llevaron a Venezuela, Perú, Bolivia y finalmente al Instituto de Arte de San Francisco, California, Estados Unidos. Murió en Quito en 1998. Es considerado uno de los maestros del expresionismo ecuatoriano, impregnando en sus cuadros del realismo social. Usando la poesía de contenido social con una plástica que llamaba al escándalo de los espectadores, con figuras retorcidas, sombrías, sufrientes, deformadas que interpelaban a la belleza positivista equilibrada de la aristocracia y que sensibilizaba a los más acomodados sobre las necesidades de los menos favorecidos de la sociedad. Kingman fue conocido como el pintor de las manos, ya que en sus obras era predominante esta parte del cuerpo humano, que según algunos autores, para Kingman era la representación de la fuerza, del trabajo y del amor. Kingman fue testigo de dos guerras mundiales y siempre tenía aquel miedo de que esas guerras se volvieran a repetir. Una de las obras importantes del artista se llama La Hora Oscura, en la cual denuncia el autor estos hechos de guerra y representa a los autores o los responsables de estos sucesos, como Hitler, Mussolini, Hirohito, entre otros. Podemos observar en la obra que estos personajes presentan máscaras, los cuales se lo reconoce, no tienen sus ojos o están totalmente deformados, pero lo que llama más la atención es la figura principal, la cual está atada y muestra signos de tortura. Una obra crítica y fuerte que nos llama y nos lleva a la reflexión. A continuación vamos a observar algunas obras de Eduardo Kingman. La Hora Oscura El siguiente artista es Diógenes Paredes. Diógenes Paredes nació en 1910 en Tulcán, capital norteña provincia del Carchi. A los 19 años se sintió atraído por la pintura y en general por la expresión artística. Y decidió comenzar a estudiar en la Escuela de Bellas Artes en Quito, donde posteriormente se desempeñaría como profesor y director. En dicha academia fue uno de los alumnos más destacados del pintor Pedro León Donoso, quien lo encarriló hacia el realismo social indigenista. Mientras que, paralelamente y motivado por sus creencias y una ideología cada vez más radical, participó en diversos círculos de izquierdistas. Así, ya en plena madurez activó su participación en el Partido Comunista, mientras profesaba un ateísmo militante. Los años de la Guerra Fría y de las persecuciones anticomunistas no dejarían de generarle distintos problemas a Diógenes Paredes, cuyas pinturas expresaban la injusticia social de la pobreza y la explotación, situando su mirada particularmente en la marginación de la que se encontraba la población indígena ecuatoriana, con una visión también latinoamericana. La tendencia aquí presentada refería al indígena no como un ser humano completo, sino antes que nada como una insignificante y dominada persona. El dolor del abandono era mostrado, por lo general con un énfasis expresionista evidenciando por cuerpos deformados y con visiones sobre una realidad amarga, que en tonos grises y ocres planteaba una crítica radical hacia el tratamiento obtenido por la población más desposeída de nuestra región. Frente al desafío político que representaba sus obras y ante las crecientes dificultades por expresar sus inquietudes artísticas, Paredes optó por abandonar el trabajo antes que sus ideas. En la década de los 50, Paredes fue cambiando su estilo artístico y sus temáticas referenciales de un modo gradual, para comenzar a ilustrar al hombre de la costa ecuatoriana, por medio de retratos en los que exaltaba en sus características físicas más relevantes y su relación con el paisaje circundante. Paralelamente desarrolló una creciente inquietud hacia lo anecdótico y lo decorativo, como en sus oleosirios y caserío, en tanto que más tarde pasó a una composición casi geometrizante, característica de obras como curiquingue y danzantes. Con todo y de manera esporádica, retornaba a su deseo siempre presente por ilustrar vivencias de hondo dramatismo social, como en el cuadro Inundación o por tratar el marginamiento y la opresión de los indígenas. A continuación vamos a ver algunas obras de este artista. Leonardo Tejada Leonardo Tejada Latacunga 1908 Quito 2005 fue un pintor ecuatoriano cuyo trabajo fue reconocido por su realismo social y el expresionismo. Sus pinturas al óleo son especialmente cálidas y dolorosamente honestas, que representan la miseria y la pobreza de la gente. Su singularidad radicaba en enraizar sus pinturas en la situación social imperante. Fue esta cercanía y deseo de retratar la vida social, lo que le dio a la obra de Tejada una dignidad sociopolítica. Pero hay algo más que distingue la pintura de Tejada, en este momento de la irrupción de la pintura del realismo social. No se queda en el indio, se interesa por el montuvio y el cholo. Trabajadores de la costa. Y esto enriquece estupendamente su visión del hombre ecuatoriano, al tiempo que amplía el horizonte de la inquietud social. De la pintura de esa hora tensa de novedades. Sorprendiendo con representaciones de tareas de los estimadores portuarios. Y recoge de una manera muy diferente, lo que es el indigenismo serrano. Si te gusta el video suscríbete a nuestro canal, para que estés al día con más de nuestro contenido. Y continuemos observando las obras del artista. ¡Suscríbete al canal! Camilo Egas Camilo Egas nació el 29 de agosto de 1889 en Quito, Ecuador. Desde una edad temprana mostró un gran interés por el arte. Lo que lo llevó a recibir formación en la Academia de Bellas Artes de Quito. Y luego en la Academia Julián en París, Francia. Donde estudió junto a otros artistas latinoamericanos influyentes. Precursor de la pintura indigenista. Sus cuadros no persiguen todavía la reivindicación social del indígena denunciando las lacras sociales. Sino que busca dar un testimonio de su realidad con una intención dignificante. Poniendo de realce la visibilidad de su atuendo, las herramientas de trabajo y los instrumentos musicales. Camilo Egas en la representación del indígena lo muestra de una manera sublime. Vamos a rescatar algunas obras de este periodo. ¡Gracias! ¡Gracias! Osvaldo Guayasamín, Quito, 1919, Baltimore, 1999. Pintor ecuatoriano, comenzó a pintar y dibujar desde su infancia. El periodo durante el cual Guayasamín recibió su formación estética fue el de mayor auge de la escuela indigenista. Y la influencia de este corriente en el pintor es evidente desde sus obras iniciales. En 1942 realizó su primera exposición en Quito, que causó gran escándalo por su marcado carácter de denuncia social. Poco después se trasladó a México, donde trabajó algunos meses con el muralista Orozco, quien ejerció una importante influencia en la definición del lenguaje estético del joven pintor ecuatoriano. A comienzos de la década de 1940, trabó amistad con Pablo Neruda y realizó un largo viaje por países de América, Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Uruguay, durante el cual tomó apuntes para su gran serie, El camino del llanto, compuesta por más de 100 telas que giran en torno a la temática del indígena, el negro y el mestizo en América. Su compatriota Benjamín Carrión le brindó gran apoyo desde la recién fundada Casa de la Cultura en Quito, en donde expuso la serie en 1952. Luego estuvo en el Museo de Arte Colonial de Quito y a lo largo del mismo año en la Unión Panamericana de Washington y en la tercera Bienal de Arte, realizada en la ciudad española de Barcelona. Osvaldo Guayasemín decidió donar como agradecimiento una gran cantidad de sus obras y colecciones de arte. Las obras de este ecuatoriano con raíces indígenas es su constante denuncia social, en las que rechaza con convicción los horrores, los desastres y los dramas del hombre, dando a sus obras una expresividad particular dentro de la escuela indigenista. Espero que te haya gustado el video. No olvides en compartirlo con tus familiares y amigos. También no te olvides de comentar sobre el video si te gustaría ver más temas sobre arte y suscríbete a nuestro canal para que estés al día con nuestros contenidos. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.